Hola chicos, muchos han estado preguntando por qué tantos latinos están viniendo a Irlanda. Y la pregunta más casual, Ivana, ¿Irlanda solamente es Dublín? No, también tenemos la ciudad de Cork. Cork, ¿qué tienes para mostrarnos? Muchas cosas, muchas temporadas, hay preguntas como que ¿qué temporada es la mejor para venir? ¿Cuáles son las razones por las cuales quisiera ir a Irlanda? ¿Ok? Aquí les muestro, las mejores temporadas para venir a Irlanda es aprovechar las temporadas altas de trabajo, como ser Navidad. También quiero que vean un par de fotitos acerca de la situación por aquí, cuántos irlandeses podemos ver en la calle y muchas cosas más. Por otro lado, también tenemos otra temporada alta que es verano. Trabajar aquí en verano es buenísimo porque te dan muchas horas de trabajo. Pero Ivana, tú me estás hablando solamente del trabajo. I-Code College es una escuela, ¿o no? Claramente, I-Code College, ¿por qué va de la mano con esto de viajar a Irlanda? Pues va porque aquí en Irlanda hablan inglés. Al hablar inglés, tú tienes que aprender el idioma. Si tienes base de inglés cero o tienes base de inglés intermedio, pues vas a pulir tu inglés a un nivel avanzado. ¿Ok? Entonces, I-Code College, ¿qué te ofrece? Te ofrece cursos de 25 semanas donde puedes tramitar una residencia de 8 meses. Y puedes, pues, trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos el tema de que hay fácil ingreso para muchos países. No quiero nombrar todos los países, pero prefiero que los puedan ver por este lado. Todos los países que pueden ingresar solo con pasaporte. Y por este lado tenemos los países que pueden ingresar con visa previa aquí al país. ¿Ok? ¿Qué más? Razones por las cuales tienes que venir a Irlanda. Este 20-24, nuestro salario mínimo, mínimo, aquí va a ser de 12 euros con 70. Equivalente a un aproximado de más o menos unos 14 dólares por hora. O sea, yo sé, yo sé que esto, pues, no, es difícil ganar en Latinoamérica. Es por esa razón que muchos latinos vienen aquí a trabajar. ¿Pero puedo ir solo a trabajar? No. Sí o sí, las personas que vienen aquí a Irlanda vienen con un programa, aprenden el idioma y a la par también buscan un trabajo. ¿Ok? Ese es el primer punto, las oportunidades de trabajo que tenemos. Lo segundo, aprendes un idioma que ya se está hablando a nivel internacional en muchos países. Entonces, si tienes base de inglés cero, base intermedio, vas a llegar a avanzar en el idioma para luego seguir escalando en lo que estés haciendo, en lo que estés emprendiendo. Tercer punto, no menos importante, es la diversidad cultural que tú encuentras aquí. Quiero mostrarte algunas fotos acerca de la escuela para que tú puedas ver la gente amigable que tenemos en recepción, que tenemos librería, que tenemos oficinas aquí donde te damos soporte constantemente en la escuela. Soy agente aquí en la escuela, brindo y doy asesoría a todos mis estudiantes latinos que quieren venir para Irlanda. Será un gusto poder guiarte, apoyarte en el proceso y, pues, si tienes más dudas, avísame. Ya sabes, puedes dejarme un mensajito por aquí, en comentarios, diciéndome tu nacionalidad para ver si este 2024 estás con planes de venir a Irlanda. ¡Saludos!